Bueno, ahora está grabando, y bueno, quiero darles las buenas tardes a todos, y por supuesto también a María de las Mercedes, quería hacer una brevísima presentación, María de las Mercedes Abril es doctora en estadística de la Universidad Nacional de Tucumán, en 2014, fue magíster en estadística, también de la Universidad Nacional de Tucumán en 2007, y su grado original en licenciatura en economía, que también la realizó en la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es profesora adjunta del Instituto de Investigaciones Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas del CONICET de Argentina, sus áreas de investigación son series de tiempo, econometría de series de tiempo financieras, expansiones asintóticas, aproximaciones a las distribuciones y densidades estadísticas. La charla de hoy, bueno, todos están viendo allí el título, no obstante lo voy a decir, es la volatilidad estocástica en el mercado bursátil argentino, y bueno, los dejo con Mercedes para que nos cuente un poco sobre este trabajo. Bueno, muchísimas gracias Silvia, primero por la oportunidad, y segundo por la presentación tan linda. Bueno, como les dijo Silvia, el nombre de la charla que vamos a dar hoy es la volatilidad estocástica en el mercado bursátil argentino. Este es un trabajo que vengo haciendo yo en particular y con un pequeño grupo de personas en general, desde hace algún tiempo y venimos aplicando a la misma serie de datos distintos tipos de modelos, y la vamos trabajando y la vamos viendo de distintas formas a ver cuál de ellas es la mejor. A modo de introducción, podemos decir que el estudio de la volatilidad como fenómeno empezó a desarrollarse a partir del análisis de series de tiempos referidas a la economía y a las finanzas. Sin embargo, tenemos que enfatizar que cualquier serie de tiempo que puede estar sujeta a la volatilidad, esto no es específico de la economía o del ámbito financiero. Hay numerosas series de tiempo, principalmente justamente las económicas o financieras, que son las que hacen a nuestro estudio, que no tienen una media constante. Y en situaciones prácticas vamos a ver que la varianza del error observacional condicional al conocimiento pasado va a estar sujeta a una gran variabilidad a través del tiempo. Esto es lo que vamos a llamar como volatilidad. Por otro lado, una característica importante de muchas series de tiempo es que ellas no son en general serialmente correlacionadas, pero sí son dependientes. De este modo, los modelos lineales, como aquellos pertenecientes a la familia de los modelos ARMA, puede ser que no sean apropiados para poder describirlas en su totalidad. Para tomar en cuenta la presencia de esa volatilidad que hemos empezado a definir, en una serie de tiempos es necesario recurrir a ciertos tipos de modelos. Una primera aproximación son los modelos heterosedásticos condicionales. En estos modelos, la varianza de una serie en un dado instante de tiempo depende de la información pasada y de otros datos disponibles hasta ese instante de tiempo. De modo que podemos definir una varianza condicional que no es constante y que no necesariamente coincida con la varianza global de toda la serie. Como les dije, hay una gran variedad de modelos no lineales en la literatura que son útiles para poder analizar una serie de tiempos a donde haya volatilidad. Una clase importante de ellos son los modelos de tipo ARCH. Estos modelos justamente no son lineales en lo que se refiere a la varianza. Los modelos de la familia ARCH o GARCH suponen que la varianza condicional, o sea, la volatilidad, depende del pasado de la serie. En otras palabras, si sigma cuadrado sub T es la volatilidad, la familia ARCH-GARCH supone que la misma depende de la serie I sub J para J menor que T. Por otro lado, hay otros tipos de modelos que también son útiles para describir este tipo de comportamientos y que son los modelos de volatilidad estocástica o MDE. Y estos no parten de este supuesto. Este modelo tiene como premisa el hecho de que la volatilidad, o sea, el sigma cuadrado sub T, depende de sus valores pasados, o sea, sigma cuadrado sub J para J menor que T, pero es independiente del pasado de la serie bajo análisis. La inspección superficial de series como la que vamos a ver, sugieren que las mismas no tienen una media y una varianza constante. Así como forma de repaso, tenemos que una variable estocástica en donde la varianza es constante, se dice que es homosedástica, en contraposición a lo que sería una variable heterosedástica. Para aquellas series a donde hay volatilidad, la varianza no condicional puede ser constante, aun cuando la varianza condicional en algunos periodos sea inusualmente grande y en otros sea pequeñita. Ahora bien, como aplicación vamos a analizar una serie del índice Merval. ¿Qué es el Merval? El Merval es un índice bursátil que se calcula en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, desde el 30 de junio de 1986. ¿Qué mide? Mide el volumen negociado de las principales acciones que cotizan en esta bolsa. ¿Cómo está compuesto? El índice está compuesto por una cantidad nominal fija de acciones de empresas cotizantes, comúnmente conocidas como empresas líderes. Las acciones que componen el índice Merval cambian cada tres meses, cuando se procede a realizar el recálculo de esta cartera, sobre la base de la participación en el volumen negociado y en la cantidad de operaciones de los últimos seis meses. Vamos a seleccionar, o se selecciona, para decirlo de mejor manera, aquellas acciones que se encuentren dentro del acumulado del 80% de la participación en el mercado. Además, las empresas seleccionadas deben cumplir con el requisito de haber negociado en por lo menos el 80% de las ruedas dentro del periodo considerado. Un pequeño pantallazo histórico. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires fue fundada el 10 de julio de 1854. Es la mayor bolsa de comercio y principal centro de negocios y finanzas de la República Argentina. Sus transacciones son básicamente de acciones de importantes empresas nacionales y extranjeras, de bonos, divisas y de contratos de futuro. Se trata concretamente de una asociación civil sin fines de lucro dirigida por representantes de diversos sectores empresariales. De acuerdo a un estudio realizado por la Corporación Financiera Internacional, que es parte del Banco Mundial, el valor promedio de las empresas que cotizan en la bolsa es de 312 millones de dólares. Cifra que ubica a la Argentina en el puesto 30 entre los países que tienen mercados accionarios. Es por eso que estamos hablando, o que estamos frente, a un mercado bursátil que es relativamente pequeño. Como se dijo, vamos a trabajar con una serie del MERVAL. Esta serie contiene información correspondiente a todos los días laborables del mercado de valores. Específicamente, vamos a trabajar con los retornos de las cotizaciones de este índice, que consiste en las primeras diferencias del logaritmo de los niveles del MERVAL. El periodo que vamos a tomar en cuenta va desde el 13 de enero del año 2003 hasta el 22 de mayo del año 2015. Y concretamente son 3.006 observaciones. Lo bueno es que cubre un periodo donde no hubo cambios de filiación en el gobierno. Y esto elimina los efectos que pudieran haberse introducidos en el mercado por cambios en el grupo gobernante. Un estudio que incluya periodos con diferentes gobiernos va a ser el objeto de un futuro trabajo. O sea, esto va en evolución. El mismo justamente va a ser de una magnitud superior, ya que va a incluir, además de todo lo que vamos a ver respecto a la volatilidad, detección de observaciones atípicas y cambios estructurales y alguna otra cosa irregular que pueda ir sucediendo. Para poder analizar esta serie vamos a usar el enfoque basado en los modelos de volatilidad estocástica utilizando para ello el enfoque de espacio de estado, filtro y suavizador de calma. El objetivo de este trabajo es meramente estadístico. O sea, la aplicación de los métodos de volatilidad estocástica bajo el enfoque de espacio de estado a una serie bursátil de un mercado pequeño. ¿Qué queremos hacer? Resumir las propiedades de la serie y remarcar sus características principales. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La característica distintiva de un modelo de serie de tiempo opuesto, por ejemplo, a un modelo econométrico es que no vamos a realizar ningún intento en formular una relación de comportamiento entre la serie considerada y alguna otra variable. Los movimientos que tenga la serie van a ser explicadas solamente en términos de su propio pasado o por su posición en relación al tiempo. Ahora bien, comencemos definiendo la volatilidad. La volatilidad la vamos a definir como la varianza de una variable aleatoria condicionada a toda la condición posible. La volatilidad no puede ser mejor exactamente, pero puede manifestarse de varias maneras en una serie de tiempos. No voy, no voy. Sea I sub T la serie bajo estudio, cuya dimensión está dada por P igual a 1. Vamos a definir a mu sub T y a sigma cuadrado sub T como la media y las varianzas condicionales de I sub T dada la información hasta el instante T menos 1 contenida en I sub T menos 1, respectivamente. Aquí, sigma cuadrado T, o sea la ecuación 2, va a ser la volatilidad. La media y las varianzas incondicionales de I sub T se van a denotar como mu y como sigma cuadrado, sin subíndices. Y G va a ser la distribución de I sub T, o sea de nuestra serie. Mayores detalles y un tratamiento mucho más amplio lo pueden ver en mi tesis doctoral que a quien quiera luego de esta charla le puedo hacer llegar. Bien, en algunos casos, como en el caso que vamos a ver, el modelo se hace más preciso cuando la serie es modelada incorporando componentes estructurales, variables explicativas y otras características que expliquen mejor su comportamiento. Todo esto hecho mediante un esquema de espacio de estado con errores que siguen un modelo de volatilidad estocástica. En algunos casos, estos errores pueden contener a su vez componentes estructurales, pero esto no va a ser la situación en nuestro análisis. Basándonos en todo esto, para una serie I sub T univariada, lo dicho antes puede ser formulado de esta manera. A I sub T la vamos a definir de acuerdo a la ecuación 3. Beta sub T, que luego les voy a ir contando, se define de acuerdo a la ecuación 4. Y a su vez tenemos que nu sub T va a estar definido de acuerdo a la ecuación 5, sigma sub T se va a definir de acuerdo a la ecuación 6, y h sub T se va a definir de acuerdo a la ecuación 7. Ahora expliquemos todo esto. Beta sub T es el vector de estado de orden m por 1. Nu sub T, perdón, omega sub T, que estaba acá, son disturbios serialmente independientes, independientes entre sí e independientes de nu sub T en todo momento de tiempo. Las matrices del sistema dadas en la fórmula 3 y en la fórmula 4, que son Z, T, R y Q, van a tener dimensiones 1 por m, m por m, m por m y m por m respectivamente. Y si existen en ellas elementos desconocidos, van a ser incorporados al vector phi de hiperparámetros, el cual va a ser estimado al final por medio de máxima verosimilitud. A la ecuación 3, que es esta, la vamos a llamar ecuación de medición o ecuación de observación. Y a la ecuación 4 va a ser conocida como ecuación de transición o ecuación de estado. Ambas ecuaciones definen un modelo de espacio de estado con todas las características y propiedades de los mismos. En efecto, acá puede haber tendencia, estacionalidad, ciclos, variables explicativas y cualquier otra característica importante que vayan explicando al proceso I sub T, o sea, nuestra serie de interés. Las estimaciones de los modelos de espacio de estado la vamos a realizar a través de paquetes de computación. En nuestro caso particular va a ser el paquete STAMP desarrollado por Kupman, Harvey y Durknyk en el año 2010. Las ecuaciones, por otro lado, perdón, 5, 6 y 7 van a definir un modelo de volatilidad estocástica para los errores del modelo de espacio de estado que formulamos anteriormente en las ecuaciones 3 y 4, donde epsilon T es una serie estacionaria con media cero y varianza 1 y eta sub T es una serie estacionaria gaussiana con media cero y varianza dada por sigma cuadrado sub eta e independiente de epsilon T en todo momento de tiempo. Acá, sigma es un factor de escala y alfa 1 va a ser un parámetro. Como se puede ver en la fórmula 6, que es esta HT no es igual a la volatilidad sigma cuadrado sub T como suele suceder en la anotación de los modelos de la familia Arch y Garch. Este modelo de volatilidad estocástica tiene dos atractivos bastante buenos. El primero es que es un análogo natural en tiempo discreto del modelo en tiempo continuo usado en trabajo sobre precios de opciones. El segundo es que sus propiedades estadísticas son fáciles de determinar, relativamente fáciles. La desventaja con respecto a los modelos de varianza condicional de tipo Garch o Arch es que la estimación basada en la verosimilitud solamente puede ser realizada a través de técnicas intensivas de computación, si esto se puede llamar una desventaja. Sin embargo, el empleo del método de cuasi máxima verosimilitud es relativamente fácil de aplicar y es usualmente razonable y eficiente y nos permite ir subsanando esta cuestión. Este método se basa en escribir las ecuaciones 5, 6 y 7 de acuerdo a la fórmula 8 y a la fórmula 9 donde psi sub t es igual a esta diferencia y k es igual a toda esta expresión. Estas dos ecuaciones, la 8 y la 9 van a encontrarse también expresadas en la forma de espacio de estado. La fórmula 8 recibe el nombre de ecuación de observación y la fórmula 9 va a ser nuestra nueva ecuación de transición. Pero volvemos al hecho de que la estimación se hace difícil. Podemos subsanar esto usando el enfoque propuesto por Durbin y Kuhlman que consiste en utilizar un procedimiento de cuasi máxima verosimilitud a través del filtro y del suavizador de calma. Sin embargo, ahora es importante hacer un par de... va, tres observaciones. Primero, cuando alfa 1 en la fórmula 9 es próximo a 1 el ajuste de un modelo de volatilidad estocástica va a ser prácticamente similar al modelo al ajuste de un modelo GARCH de orden 1-1 con la suma de sus coeficientes próxima a 1. En segundo lugar, cuando alfa 1 es igual a 1 en la fórmula 9 H sub T va a ser un camino aleatorio y el ajuste del modelo de volatilidad estocástica va a ser similar al de un modelo I-GARCH de orden 1-1 o un modelo GARCH integrado de orden 1-1. En tercer lugar, cuando algunas observaciones N sub T son iguales a cero lo que puede ocurrir en la práctica es que no se puede hacer la transformación logarítmica que se especifica en la fórmula 8. Una forma de poder evitar este problema es restando la media general de la serie N sub T de cada una de las observaciones y tomando a este resultado como la serie a trabajar o sea, tomando la serie de trabajo a N sub T menos N barra donde N barra justamente nuestra media otra solución es hacer la siguiente transformación basada en una expansión de Taylor que está dada por la fórmula 11 y que es bastante más difícil donde S cuadrado sub NU es la varianza muestral de la serie N sub T y C es un número pequeño versiones posteriores a la versión 8.3 del programa con el cual vamos a trabajar incorporaban la transformación definida en la fórmula 11 con C igual a 0.02 como una operación previamente especificada que podía ser utilizada si uno la necesitaba a partir de la versión 8.3 que es la que yo tengo específicamente se deja de lado esta transformación como un elemento previamente especificado pudiéndose realizar esa u otras transformaciones como la definida en la fórmula 10 que era esta mediante el uso de la calculadora o de la disponibilidad de la función álgebra dentro de ese programa de acuerdo a los requerimientos y necesidades que vaya teniendo el usuario bien la forma de espacio de estado dada por las ecuaciones 8 y 9 brinda las bases para la estimación por cuasi máxima verosimilitud a través del filtro y el suavizador de carga y también nos permite construir estimaciones suavizadas del componente HT o sea de la varianza y realizar predicciones acá la expresión suavizada significa que vamos a incorporar toda la muestra al proceso de estimación uno de los atractivos del enfoque de cuasi máxima verosimilitud es que puede ser aplicado sin un supuesto sobre la distribución particular para épsilon T otro de los atractivos del procedimiento de cuasi máxima verosimilitud es que puede llevarse a cabo usando ciertos paquetes de computación como en el caso específico del paquete stamp esto es una buena ventaja comparado con otros métodos basados en simulaciones que van a requerir un mayor trabajo a su vez también podemos utilizar el muestreo ponderado o important sampling para estimar la función de verosimilitud en el caso no gaussiano y como el modelo de volatilidad estocástica es un modelo jerárquico también se podría hacer un análisis falleciano del mismo bien ahora volviéndonos a centrar en nuestro caso particular el tratamiento práctico va a ser el siguiente dada nuestra serie I sub T vamos a identificar los componentes lineales que pueden explicar el comportamiento de su medio incluyendo variables explicativas que pudieran corresponder de tal manera de definir explícitamente el modelo de las ecuaciones 3 y 4 con ello que vamos a hacer realizamos primero el filtrado y luego el suavizado obteniendo el estimador suavizado beta T sombrerito como les decimos acá del vector de estado beta T este estimador permite calcular los residuos suavizados de acuerdo a esta fórmula la fórmula 12 estos residuos suavizados estiman a los disturbios no sub T los valores de no sub T estimados sirven de base para testar la hipótesis nula de falta de correlación serial de no sub T si se acepta esta hipótesis se podría decir que el modelo dado en las ecuaciones 3 y 4 fue adecuadamente identificado definido y estimado en consecuencia se toma a no sub T estimado como la serie observada que sigue un modelo de volatilidad estocástica dada de la forma dada en las fórmulas 5 6 y 7 y se estima el siguiente modelo de espacio de estado dado en las fórmulas 13 y 14 donde si sub T es igual a esta diferencia kappa es igual a toda esta expresión epsilon T es una serie estacionaria con media igual a 0 y varianza igual a 1 y eta sub T es una serie estacionaria gaussiana con media 0 y varianza sigma cuadrado sub eta e independiente de epsilon T en todo momento de tiempo el proceso de estimación de las fórmulas 13 y 14 se va a realizar usando el filtrado y suavizado de calma perfecto con todo este contexto teórico pasemos al análisis de nuestra serie como les dije al comienzo como aplicación analizamos una serie del índice merval esta es una serie con información correspondiente a todos los días laborables dentro del mercado de valores específicamente vamos a trabajar con los retornos de las cotizaciones de este índice que consiste en las primeras diferencias del logaritmo de los niveles del merval el periodo por las dudas va desde enero del año 2003 hasta el 22 de mayo del año 2015 y concretamente son 3.006 observaciones como les dije al comienzo cubre un periodo grande donde no hay cambios de filiación en el gobierno esto elimina los efectos que pudieran haberse introducido en el mercado por cambios en el grupo gobernante es necesario destacar que si bien es un periodo muy largo para analizar es posible realizar un estudio interesante y muy rico a donde nos permitan apreciar las principales características de la serie que es lo primero que hacemos una vez que tenemos los datos graficamos la serie y esto es algo que yo le digo a mis alumnos dentro del estudio de una serie los gráficos son una muy buena manera de comenzar una investigación para poder luego sumergirnos en un estudio que sea más pormenorizado de la temática entre las funciones que cumplen los gráficos son las siguientes hacen más visibles a los datos bajo estudio y es lo que vamos a ver los sistematizan y los sintetizan ponen de manifiesto sus variaciones y su evolución histórica o espacial eso lo vamos a ver también y también permiten evidenciar las relaciones entre los diversos elementos de un sistema o de un proceso y mostrar indicios de alguna futura correlación entre dos o más variables además la aplicación de un gráfico sugiere nuevas hipótesis de investigación y permite la posterior implementación ya de los modelos estadísticos que van desde los más sencillitos hasta aquellos que sean mucho más refinados logrando un mejor análisis de los datos y de las fluctuaciones de los mismos a lo largo del tiempo bien grafiquemos en la figura uno tenemos la serie merval diaria desde el 13 de enero del año 2003 hasta el 22 de mayo del año 2015 acá tenemos los niveles en este lado tenemos las primeras diferencias del logaritmo de los niveles o sea los retornos o sea los que vamos a trabajar acá tenemos el histograma con la distribución de los retornos comparados a una distribución normal no se ve muy bien pero la distribución normal es esto verde que está un poquitito más abajo y la figura más estirada es la distribución de los retornos y a su vez tenemos acá el diagrama QQ de los mismos bien ¿qué podemos ver acá? podemos ver que los retornos no son normales ahí de una tienen una distribución con algún grado de asimetría negativa y hay curtosis realizando una infección del gráfico de la serie de los retornos podemos ver también que hay periodos donde hay la volatilidad es menos pronunciada que en otros como el correspondiente al año 2009 concretamente en la observación 1455 y la observación 1698 más o menos por acá bien hagamos otro gráfico en la figura 2 vemos la función de autocorrelación de la serie de los retornos del merval acá arriba y la función de autocorrelación parcial de la misma qué vemos acá las correlaciones y las correlaciones parciales son cercanas a cero excepto las de órdenes 5 19 y quizás también las de primer orden esto se puede interpretar como la presencia de dos componentes periódicos uno que coincide con la semana laboral que es de 5 días y otro con el mes laboral que es más o menos de 20 días lo que nos lleva a pensar que el modelo para la media condicional como el que hemos definido en las fórmulas 3 y 4 debería tener variables explicativas con rezagos de órdenes 1 5 y 9 para nuestro caso particular se probaron diferentes modelos alternativos para la serie y sub t de retornos de merval y se determinó que la misma puede ser modelada incorporando componentes estructurales variables explicativas tratamiento de observaciones atípicas las cuales fueron detectadas mediante el análisis de los residuos auxiliares del componente irregular y otras características que expliquen su comportamiento todo esto mediante un esquema de espacio de estado con errores que sigan un modelo de volatilidad estocástica dicho de otra forma el modelo estimado está dado por las fórmulas 15 y 16 donde x1t x2t y x3t son variables que capturan las observaciones atípicas que suceden concretamente el 19 de septiembre del año 2008 acá en wall street subieron las acciones por un plan de rescate en los estados unidos el 15 de octubre del año 2008 a donde hubo un fuerte derrumbe de la bolsa sube el dólar en el caso local nuestro y hay una enorme fuga de capitales y el 16 de junio del año 2014 a donde hubo un fallo adverso de la corte suprema de los estados unidos sobre la deuda de argentina o sea x1t x2t y x3t se pueden definir de esta manera de acuerdo a las fórmulas 17 18 y 19 una pregunta Mercedes la y es directamente el valor del índice o es la rentabilidad es el retorno la y es el retorno y ese mu sub t menos uno que tenías es como una tendencia perdona ¿dónde? en la en la en la anterior este c sub t tenés este mu sub t que tiene un coeficiente variable mu sub t menos uno si esto es como es una tendencia que se va moldando porque te permite captar el inicio de la semana el fin de la semana el i sub t menos cinco y el i sub t menos diecinueve es el fin del mes te capta el inicio la semana completa y el fin del mes más o menos y el mu sub t este mu sub t es como el tri es la media es la media del proceso ahí estamos iniciamos nuestro estudio estimando el modelo dado en las ecuaciones que van de la quince a la diecinueve lo primero que se observa es que el estadístico de normalidad de Durnik Hansen cuya distribución bajo la hipótesis nula de normalidad de los errores que es un achicuadrado con dos grados de libertad nos da un valor de quinientos trece coma cuarenta y nueve lo cual es altísimo y nos lleva a rechazar la hipótesis nula esto no es de extrañar ya que no hay gaussianidad o normalidad y basta ver la figura 1 que les presenté al comienzo el test H de heterosedasticidad que se distribuye como una F con novecientos noventa y tres grados de libertad bajo la hipótesis nula de presencia de heterosedasticidad en la serie nos da un valor de uno coma treinta y ocho más o menos lo que lleva a rechazar la hipótesis de existencia de heterosedasticidad por último el estadístico Q de Vox y Leung que en este caso se distribuye como una chi cuadrado con cincuenta y tres grados de libertad da un valor igual a cuarenta y siete coma cero treinta y nueve lo que conduce a rechazar la hipótesis de falta de correlación serial de los residuos por otra parte tenemos que sigma cuadrado sub i estimado es igual a cero coma cero 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 cuatro el sigma cuadrado sub fi estimado es igual a cero coma cero 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 uno y el sigma cuadrado sub nu es igual a todo esto debe destacarse además que en el proceso de estimación hubo una convergencia muy fuerte de acuerdo a lo que nos informa el programa lo cual indica que el proceso de estimación por cuasi máxima verosimilitud se realizó bien en el cuadro uno vemos los valores estimados los desvíos estándares los estadísticos T y sus probabilidades en las colas para el modelo justamente de la serie de retornos del MERVAL para el periodo que estamos tomando en consideración bien si esas probabilidades son menores que cero coma cero cinco se rechaza la respectiva hipótesis con ese nivel de significación como vamos vemos en el cuadro uno todos los coeficientes son significativamente diferentes de cero lo que nos da una idea de que el modelo propuesto está bien a su vez hacemos otro gráfico que es el gráfico dado en la figura tres a donde tenemos los componentes del modelo definido en las ecuaciones de la quince a la diecinueve para los retornos del MERVAL bien en la parte superior de esta figura se tiene a la serie de retornos que es lo que está en negro y a los componentes definidos en ecuación quince que es lo que está en rojo que estima la tendencia y los efectos de las observaciones atípicas a su vez en la parte inferior tenemos la estimación del componente irregular o sea el nu sub t estimado este último componente es el que vamos a usar para estimar la volatilidad de los modelos definidos en las ecuaciones doce trece y catorce gráficamente presentamos la figura cuatro esta figura que nos muestra los residuos estandarizados para el modelo definido en las ecuaciones quince dieciséis diecisiete dieciocho y diecinueve para nuestra serie de retornos su función de autocorrelación estimada el espectro estimado y la distribución de los mismos nuevamente comparada con una normal que lamentablemente no se llega a apreciar muy bien acá en esta figura que vemos vemos que la distribución de los residuos no difieren significativamente de una serie sin correlación serial y aproximadamente normal así por ejemplo las autocorrelaciones estimadas van a estar prácticamente dentro de la banda de confianza lo que implica que sus respectivos parámetros no difieren de cero y las oscilaciones en la densidad espectral son poco importantes en comparación con su escala también los estadísticos respectivos avalan todas estas aseveraciones al estimar el modelo dado en las fórmulas 13 y 14 encontramos que sigma cuadrado estimado del logaritmo de nu sub t al cuadrado estimado es igual es igual a 5,47 sigma cuadrado estimado de psi es igual a 5,25 aproximadamente el nivel es fijo por lo tanto su varianza es cero y el capa estimado es igual a menos coma 1,68 aproximadamente el estadístico de normalidad da un valor de 673 lo cual es alto esto es inevitable porque el modelo transformado que está presente en las fórmulas 13 y 14 no es normal no debería preocuparnos por otra parte el estimador de alfa 1 es alfa 1 sombrero que es igual a 0,98 lo cual es cercano a 1 lo cual está bien en la figura 5 que vemos el logaritmo de los residuos al cuadrado del modelo definido en todas las ecuaciones de la 15 a la 19 para los retornos del merval la estimación del nivel el componente AR1 cuya ecuación va a estar dada en la fórmula 14 y finalmente las estimaciones del componente irregular bien de la fórmula 6 que presentamos al comienzo de la exposición vamos a desprender que la volatilidad total es igual a esta expresión o sea sigma cuadrado por e a la h sub t la cual tiene dos componentes multiplicativos que son una constante que es el sigma cuadrado y otro que se denomina volatilidad básica a la h sub t de estos por no ser que el otro simplemente es una constante la volatilidad básica la vamos a estimar como e a la h sub t sombrero donde h sub t sombrerito es igual a toda esta expresión en nuestro caso particular alfa 1 estimado es igual a 0,98 como les dije para estimar a sigma cuadrado que vamos a hacer vamos a calcular la serie estimada del componente irregular de la fórmula 15 corregida por la heterosedasticidad básica o sea vamos a aplicar esta fórmula y luego vamos a calcular la varianza el sigma cuadrado que va a tener este superíndice que acá le llamamos viborita de nu sub t viborita el cual va a ser una estimación de sigma cuadrado el valor calculado en nuestro caso es igual a 0,79 29 54 por último en la figura 6 vemos la volatilidad estocástica de los residuos al cuadrado del modelo definido en las ecuaciones 15 16 17 18 y 19 para los retornos del MERVAL en nuestro periodo de tiempo considerado es importante observar acá unas cositas entre el 14 de octubre del año 2008 y el 30 de diciembre del mismo año la volatilidad es muy alta alcanzando un pico el 27 de octubre del año 2008 todo esto debido a que en esta época se registró un derrumbe en la bolsa subió el dólar y hubo una gran fuga de capitales también se debe notar que la volatilidad tiene una tendencia creciente ya al final bajo el estudio del periodo bajo estudio a partir del año 2013 que se ve acá a fin de detectar posibles relaciones entre la serie estudiada y la volatilidad vamos a graficar esto que es el desvío condicional estimado versus los residuos estandarizados para nuestro modelo es claro acá que no hay ninguna estructura que los relacione por lo tanto podemos afirmar que las estimaciones realizadas están buenas para nuestro caso a fin de ir terminando con esto ¿qué nos propusimos? en esta etapa nos propusimos analizar métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden en las series de tiempo los modelos autoregresivos integrados o modelos ARIMA frecuentemente son considerados como los que proveen la base principal para el modelado de cualquier serie de tiempo específicamente económica o financiera ahora bien dado el estado actual de desarrollo de la investigación en el área de series de tiempo hay alternativas un montón que son más atractivas y que sobre todo son mucho más eficientes le mostré también que una característica importante de muchas series de tiempo es que ellas financieras y que ellas no son en general serialmente correlacionadas pero sí dependientes de este modo aquellos modelos que sean exclusivamente lineales pueden ser que no sean apropiados para describirlas en su totalidad a su vez tenemos que la varianza del error observacional de una serie condicional al conocimiento pasado es lo que vamos a definir con el nombre de volatilidad el objetivo fue de nuestro trabajo estudiar la volatilidad en una serie la cual se define como la varianza de una variable aleatoria comúnmente un retorno específicamente en nuestro caso condicional a toda la información pasada hay que nombrar que hay tres enfoques básicos para calcular la volatilidad dentro del área financiera relacionar el precio del mercado observado con aquel que surge de la aplicación de algún tipo de modelo en este caso obtenemos lo que se llama volatilidad implícita que usualmente se basa en la fórmula introducida por primera vez por los economistas Black y Scholes para el caso específico de opciones europeas esta fórmula supone normalidad en los precios volatilidad constante otro enfoque que es el que acá usamos es el de modelar directamente la volatilidad de la serie de retornos usando alguna familia de los modelos que ya conocemos como ser los Arch los Arch o bien los modelos de volatilidad estocástica o alguna combinación como hemos ido haciendo una tercera alternativa consiste en modelar la volatilidad por medio de una función de los últimos K retornos del activo en estudio en este caso vamos a obtener la llamada volatilidad histórica acá utilizamos la serie de Merval esta serie nos tiene la información correspondiente a todos los días laborables dentro del mercado de valores específicamente hemos trabajado con los retornos de las cotizaciones de este índice que consiste en las primeras diferencias del logaritmo de los niveles del Merval hemos tenido tres mil seis observaciones que van desde comienzos de enero del año 2003 hasta el 22 de mayo del año 2015 es un periodo muy amplio no hay cambios de filiación en el gobierno lo cual es bueno y si bien es un periodo muy extenso nos permite realizar un estudio interesante en donde se aprecian las principales características de la serie y nos permite ir probando distintos modelos a su vez como comienzo hay un que dice que una imagen vale más que mil palabras y es bastante serio es cierto en el análisis de cualquier conjunto de información antes de poder aplicar algún método estadístico es fundamental observarlos gráficamente con el propósito de poder familiarizarnos con ellos esto tiene muchos beneficios ya que este proceso nos servirá como indicador de ideas para un estudio posterior eso fue lo que hicimos y acá pudimos ver las principales características de la serie y nos permitió ir comenzando a ajustar adecuadamente un modelo a la misma se probaron diferentes modelos para la serie I sub T de retornos del MERVAL y se determinó que la misma puede ser modelada incorporando componentes estructurales variables aplicativas tratando de observaciones atípicas conciliares de componente regular y otras características que expliquen su comportamiento todo ello mediante un esquema de espacio de estado con errores que siguen un modelo de volatilidad estocástica se decidió usar un enfoque de volatilidad estocástica para analizar la serie de retornos del índice MERVAL que resultó ser muy útil ya que nos permitió captar una buena cantidad de las principales características de los datos fue altamente adecuada la aplicación de los modelos de espacio de estado para estimar los componentes de la serie y luego para estimar la volatilidad estocástica de los errores de la misma como aplicación de este método se ha podido estimar adecuadamente la volatilidad total y sus componentes que nos queda para el futuro analizar si podemos usar otra especificación que capture aún más las características de la serie de la que puede hacerlo este modelo como el que acabamos de ver con este análisis hemos podido captar algunas situaciones en donde la volatilidad tiene una significación muy importante entendemos que el modelo utilizado es bueno es adecuado permite predecir la serie y sus componentes y en particular capta la volatilidad la cual tiene una presencia importante en la misma muy bien con esto terminamos les doy les agradezco infinitamente que me hayan escuchado y acá tienen una pequeña referencia a donde hay un montón de trabajos para consultar que si ustedes quieren le puedo pasar luego la exposición muchísimas gracias muchas muchas gracias Mercedes y si te vamos a pedir la presentación bueno y tenemos a Daniel que quería hacer una pregunta o por lo menos me pareció que levantaba la mano o no sé si era un aplauso bueno aprovecho a preguntarte ya que no veo ninguna mano capaz que si alguno levantó la mano y yo no la veo usen la voz y avisen bueno primero agradecerte obviamente la presentación súper interesante el tratamiento de la volatilidad en este caso en el caso del índice merval y hay algunas cosas que me parecen muy interesantes como probaste que la volatilidad en principio no depende tanto de la media de la serie sino de la volatilidad anterior y como los factores externos pesan muchísimo en la evolución de este índice básicamente los outliers que encontraste o los periodos de mayor volatilidad que encontraste también tienen que ver con efectos bueno la crisis europea y el otro factor que sí es importante naturalmente que tiene que ver con la dinámica interna tiene que ver con esto de la pérdida del juicio que tuvieron con recuerdo a los bonos eso también es otro evento interesante yo me imagino que cuando extiendas el periodo y agarres el periodo de Macri cuando de alguna manera el tema este del juicio un poco como que se resolvió y empezó la entrada de capitales y demás probablemente encuentres alguna dinámica distinta me imagino que va a ser bien interesante ver si estos patrones de movimiento con las reglas internas de este periodo y con una apertura diferente en el periodo siguiente se siguen manteniendo las características de la serie seguro esto va a ser interesante esto fue una primera aproximación tomar la información que disponíamos en ese entonces y ver cómo funciona y vimos que funciona bien va funcionando bastante bien ahora lo que queremos hacer es adecuar o sea extenderlo y llevarlo más hacia digamos la actualidad buenísimo 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 no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario Silvia yo tengo alguna pregunta algún comentario bueno dale Mercedes una consulta presentaste al inicio o sea las medidas de observación creo que le llamaste y de estados cómo son las transiciones y dijiste que era algo matricial o sea después en tu trabajo lo consideras unidimensional o hay las matrices M sí o sea matricial en términos generales exactamente si vos a todas las M y todo lo demás lo consideras como uno es fácil ponerlo en términos digamos unidimensionales o sea este estudio fue todo unidimensional unidimensional exactamente es fácil pasarlo a matriz o volverlo de nuevo a una dimensión sí sí sin duda lo otro o sea vi que apareció el modelo de Hull-White y tal el modelo Hull-White no es de un modelo de volatilidad estocástica o sea tiene una función sigma que es dependiente del tiempo pero pero o sea es estimable así que no es un modelo de volatilidad estocástica eso por las dudas lo voy a considerar gracias sí y después lo otro que hay en el tema de las observaciones cuando dijiste de las tres maneras de poder calcular la volatilidad cosa que está bien depende bastante de la naturaleza de los datos que tengas ¿no? porque los primeros de volatilidad implícita o sea parecía como que cualquier modelo que se aplicara un modelo matemático un modelo estadístico que ahora pero no en el fondo en el fondo necesitas de que tener por ejemplo precios de opciones que acá en esto no lo tenés no lo tenemos exactamente exactamente sí 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 o sea solo podríamos ir por la histórica o por aplicar los modelos aplicar los modelos exactamente exactamente o sea implícita en este caso en este caso no nos sirviría muy mucho exactamente está bien pero la idea general era esa y después o sea tal ¿en qué programa lo hiciste? el programa que yo tengo es un programa que compré hace un cierto tiempo y que voy actualizando que se llama Stamp y que funciona bajo una plataforma que es el Oxmetrix exactamente lo compré cuando hice un curso en Inglaterra lo tengo si lo necesitan no tengo problema para casarse yo tengo una versión acá también en esas condiciones en esas condiciones no es muy ortodoxo lo que acabo de decir pero lo tengo bueno pero somos pobres somos pobres en las metrises caras y por casualidad el modelo que utilizaste el que desarrollaste ahora ¿sabés si hay una extensión en tiempo continuo o no? no lo sé es buena es buena la pregunta la verdad es que no lo sé tendría que averiguarlo sí, sí o sea por lo general son difíciles de encontrar pero hay en algunos que sí existe y traté de verlo ahí se había alguna idea pero no me pareció que haya un correlato con uno en tiempo continuo me parece que no sí pero tendría que verlo es bueno es bueno la observación bien bueno muchas gracias no de nada bueno alguien más quiere preguntarle o hacerle algún comentario a Mercedes bueno desde ya agradecerte Mercedes por la participación y que después bueno te vamos a pedir esta presentación y la vamos a a colgar conjuntamente con el resumen y también el CV en la página del Iesta y bueno me parece súper súper interesante la presentación que hiciste y la temática que tomaste sobre todo bueno para nosotros en este caso el tema volatilidad en Argentina es bueno algo que tiene que tiene muchas puntas y bueno y a medida que vayas extendiendo la muestra vas a poder contar una historia muy interesante también me imagino seguro seguro así que bueno bueno muchísimas gracias no gracias a ustedes un gusto un gusto haber participado y un gusto haber tenido el intercambio muchas gracias muchas gracias seguimos en contacto estamos en contacto muchas gracias hasta luego hasta luego chau 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 Gracias.